¿Qué es Telefónica PONFUTURES? Telefónica PONFUTURES es la iniciativa de innovación y emprendimiento de Telefónica. Tenemos más de 11 espacios de innovación en 11 países, en Latinoamérica y en Europa, y además tenemos más de 60 espacios de co-working para ayudar a la gente que está comenzando. Yo creo que las mujeres que están emprendiendo hoy en día tienen retos muy particulares, que dependen mucho del ecosistema en el que estén. Pero lo más importante para mí es, uno, el acceso a la financiación, conseguir que más inversores apuesten por mujeres, solo el 2% de toda la inversión global del año pasado en Venture Capital ha sido en mujeres. Y lo otro es entender que hay role models, modelos de emprendedoras de éxito, para poder verlo como un ejemplo a seguir. Hemos podido ver a través del portfolio de Open Future y de Guaira que la resiliencia de las mujeres emprendedoras o de las startups que tienen mujeres en el equipo directivo es mucho mayor. Eso quiere decir que su mortalidad es casi la mitad que el resto de compañías, así que es una apuesta muy segura. Gracias. 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 Gracias.